...el reporte. Estefanía García, una madre de apenas 22 años, murió achicharrada en este apartamento. Inicialmente las versiones sobre el suceso apuntaban a su expareja, quien fue arrestado tras presentarse al lugar del siniestro. Posteriormente las autoridades apresaron a la madre de la oxisa, y abuela de una niña de apenas días de nacida, y que desapareció de la escena. Esta mañana, Kenia Lora, madre biológica de Estefanía García, negó haber asesinado a su hija. Las sospechas sobre ella surgieron con un video, en el que se le observa llevar a su nieta. Claro que no. Usted tenía buena relación con su hijo. Claro que sí. ¿Qué fue lo último que ella le dio? Amor, no voy a hablar. Otra versión señala que Estefanía fue quien llamó a su madre biológica, para que se llevara a la niña. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, fijó para las 9 de la mañana de este sábado, el conocimiento de medidas de coerción en contra de la madre biológica y el esposo de Estefanía García, en Santo Domingo, República Dominicana. Neudis Martich, CDN. Gracias.